¿Qué tal amigos de SobreLacancha.com.mx? Este día nos encontramos en el campamento de Monarcas Morelia, donde este día Tomás Boy dio su acostumbrada conferencia de prensa como todos los martes y señaló que el partido de mañana ante el Tempete, el cual será la vuelta de la reclasificación de la Liga de Campeones, lo va a enfrentar con un equipo alterno que estará conformado por elementos del NESA y algunos elementos que tampoco han tenido actividad en lo que va de estas dos fechas. Escuchemos al jefe Tomás Boy. No, es un equipo completamente alternativo. No va a jugar absolutamente ninguno de los jugadores que han jugado en los tres primeros partidos. Quiero ver algunas cosas. Hay algunos chicos que van a venir de la primera A, de la filial, que también voy a observar. Pensamos que tenemos que hacer un buen juego y van a tener acción aquellos jugadores que no han jugado en el campeonato. En la sub-20 además va a estar Atilano y Cacho Silva, que son jugadores que estamos siguiendo. y otros que no han alcanzado su nivel, como Noriega o el propio Jiménez, el Yacer Corona y algunos chicos que necesitan trabajar más para tener más oportunidades. Por otro lado, el técnico del equipo de Monarcas, Morelia, señaló que ya prepara lo que será el partido ante Monterrey, un partido que lo espera complicado. Vamos a escuchar. Es un equipo con calidad que también tiene algunas ausencias. Es importante, tiene un ataque importante que nosotros tenemos que saber jugar ese día. Y como se los dije en el anterior, hay que sumar. Hay que sumar en estos partidos porque no podemos sujetarnos a las tablitas chiquitas. No, nosotros vamos a salir a ganar el partido. Es un adversario muy calificado, muy calificado. Y nosotros pensamos que podemos ganarle a cualquier adversario y el Morelia está para cualquiera. Sí, pero tenemos que medir los eventos. Por otro lado, el campeón del mundo sub-17, Carlos Guzmán, reportó este día con el conjunto de la fuerza y se encuentra motivado ya que espera mantenerse en el primer equipo. No, una gran alegría y un gran orgullo. Pero como siempre he dicho, ya quedó atrás. Fue un gran logro, una gran ventana. Pero bueno, todavía no vamos a vivir de eso. Hay que seguir trabajando muy fuerte, mucha humildad, mucho esfuerzo y para buscar el debut lo más pronto posible. Bueno, sabemos que es un proceso y como te digo, poco a poco ya se nos ha ido considerando acá. Hay que trabajar muy fuerte y se va a dar, si Dios quiere, lo más pronto posible y hay que aprovechar la oportunidad. De esta manera, Monarcas Morelia continuará con sus trabajos esta semana y será el próximo viernes cuando viajen a la Sultana del Norte para enfrentar a los rayados del Monterrey. En la Cámara, Angélica Sánchez reportó desde el Campamento Monarca. Luis Ángel Sánchez, aquí en Sobrelacancha.com.mx.